¿Cómo se llama Cavalieri? Uno, Jum, y por el otro, por parte de mi madre, Cavalieri. A diferencia de muchos amigos desde la infancia, que eran italianos, yo tenía el apellido y no tenía mayor identidad. ¿Pero qué hace que una persona sea de un país o de otro, o más allá de país, nacional de algún lugar? Ser italiana, bueno, eso no estaba en mi programa, ser italiana. El primero es Papá Viejo. Papá Viejo. Papá Viejo, porque no le gustaba que le diga, era viejo, papá viejo. Según dice su partida de defunción, nació en Mormano, Italia, el 16 de julio de 1874. Y entra a Venezuela el 15 de abril de 1886. Es decir, que llegó con 12 años. Casi que la película, la historia de Marco. Yo iba mucho a la casa de ellos y mi hermana descubrió, Marina, que si ella le pedía la bendición, mi abuelo le daba un real. Entonces, ella daba una vuelta y volvía, bendición a Papá Viejo. Y le daba otro real. ¿Y la relación de la música y con la banda, de dónde viene? No sé. Humberto me dice que tocaba la flauta. Y Marisa me dice que no era la flauta, que era una cosa que se ponía por acá. Luego de esto, toda la familia empezó a buscar sus álbumes, sus fotos. Y Humberto Cavalieri nos envió gran cantidad de ellas. Entonces los hijos, están los hijos en el velorio. Sí. Papá Viejo tocaba en una banda. Y entonces, como miembro de la banda, todos los fueron a despedir. Y por supuesto, fue... Mi papá nos llevaba a la Plaza Bolívar, donde Papá Viejo tocaba en La Habana. Hicieron la Venezuela, hicieron la Caracas del siglo XX, ¿no? Porque fueron 1900 completas, hemos estado aquí. Sí, señor. Y yo diría también que lo importante es que Papá Viejo creó familia. Y familia unida. A inicios de los años 90, mi tía Miriam inicia unas labores de investigación de nuestro apellido para poder hacer todas las gestiones documentales del reconocimiento de la nacionalidad. Bruno, mi hermano, me llamó para decir que el cónsul italiano se había reunido con él para jugar para otras cosas y le había dicho que había salido un decreto en Italia donde los descendientes italianos podían optar a la nacionalidad italiana. Entonces me dicen, lo primero que tienes que hacer es buscar la ciudad donde nació tu abuelo y la fecha en que nació. Yo le dije, eso es muy difícil porque todas las personas que pudieran saber eso ya han fallecido, que son mis tíos, mi papá y mis tíos. Ya no está nadie de los que me pueda decir eso. Entonces, pues de todas maneras yo empecé, preguntaba a un primo, preguntaba a otro, pero me dijeron, cada quien decía algo diferente. Y, pero un día, después de las navidades, no me acuerdo ya de qué año era, la misma señora del patronato me encontró en el ascensor y me dijo, Miriam, tú si tienes suerte, ¿sabes qué tengo aquí? Y me dijo, la partida de nacimiento de tu nono. Recordaba haber trabajado, haber tenido un asistente, Andrés Novoa Cavalieri. Lo llamo y me dice que su primo, Dino Muñoz Cavalieri, había hecho una investigación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Mira, no tienes idea de cómo me emociona esto que estamos haciendo aquí hoy, ¿oíste? Que igualmente, ¿sabes qué? Yo he tratado ya hace mucho tiempo de hacer seguimiento a todas esas raíces y me alegra conseguir otra persona como tú, que está en la misma onda, ¿no? Yo todo el tiempo estoy recordando. Lo que me ha hecho más feliz toda la vida es tener la familia que tengo. Desde mi abuelo, mi dono, mi papá, mis tíos, de ambos lados, de los Cavalieri y de los Mildes. Pero, bueno, ¿qué puedo decir? Me siento feliz, he sido feliz y quiero seguir siendo feliz. Y quiero hacer a los que me están alrededor míos felices. Mi primo Tomás dice que, bueno, que ¿por qué no hacemos una reunión allá en Mormano? Dino, tú y yo ya hemos hablado de eso. Vamos a tomar por asalto a Mormano y llegamos allá con un poco de ayacas y un poco de arepas. Le caemos arepas y ayacas a todo el mundo allá. Sí, así es. A diferencia de cómo ocurrió en el caso. En el caso de papá vejo, de mi bisabuelo, uno debe facilitarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes en general, esa información, esa posibilidad de reconectarse con los antecedentes de donde uno viene, de donde viene culturalmente los padres de uno, en mi caso mi bisabuelo, y en el caso de Roberto Manuel, de su tatarabuelo. Y estamos hablando de la historia específica de una persona, pero no es muy distinta a la de tantos inmigrantes que pese a las dificultades han visto oportunidades. Y así es la vida. Nunca hay un final definitivo, siempre hay alguien iniciando un camino. ¡Gracias! ¡Gracias!